Hola, soy Eduardo Sacheri, escritor pero sobre todo lector y como lector les digo yo soy socio de la lectura. El país gracias a él está lleno de bibliotecas populares donde podés pagar tu cuota y sacas libros, tenés un montón de servicios y te da un montón de chances de leer, de leer junto con nosotros que es de la mejor manera. Así que un abrazo grande y felices lecturas. Un lugar todos los mundos. Entrá a www.conavip.gov.ar y encontrá la biblioteca popular más cercana.